Gracias compañeros, saludos, tuvimos la oportunidad de platicar con Isaac del Toro, el ciclista mexicano que logró coronarse en el Tour de Francia Sub-23 y esto fue lo que nos comentó. Lo peor que te puedas imaginar en un deporte nos pasaba a nosotros y me mencionaba un amigo colombiano de, una disculpa por la palabra, pero él me lo mencionaba, solo ustedes saben la mierda que han tenido que pasar y el hecho de que les hayas ganado así, poné estate quieto y la verdad es que, pues primero que nada, sí ha sido muy complicado, pero pues bueno, pues somos mexicanos y no por eso vamos a ser menos ni nada. Sí, al final es muy complicado, yo no sé la otra cara de la moneda, pero obviamente tengo amigos que tienen otras disciplinas y evidentemente todos tenemos nuestros problemas, pero trato de empatizar mucho con ellos, la verdad es que es muy complicado y muy frustrante como atleta no poder salir de la cubeta y ver que hay más allá, pero evidentemente pues somos un país de millones de personas y de muchísimo talento y evidentemente si yo puedo hacer esto, alguien más puede y es simplemente cuestión de talento o de disciplina, también el apoyo es algo importantísimo y el hecho de que el siguiente año ya se desarrollen más proyectos como este, ya sea el semillero y el de mujeres, pues es increíble. Por otra parte, el director general del equipo AR Monex Pro Cycling Team, Luis Rodríguez, se refirió a la evolución de su segunda camada de ciclistas que se han colocado en el ojo de la elite mundial. Bueno, al principio nos daban unas arrastradas de aquellas, pues sí, no respetaban la realidad, cuando te metes al pelotón hay cabezazos, les llegan a escupir, o sea, es normal dentro del ciclismo de alto rendimiento, poco a poco se fueron ganando su lugar y al día de hoy pues son sumamente respetados. Sí, sí, ahorita con este triunfo fue un antes y un después para el ciclismo nacional, si bien ya con este Raúl Alcalá en el 89 en México fue la época dorada, cuando teníamos dos o tres representantes en el pelotón profesional, pues tuvieron que pasar 35 años para que esto sucediera y afortunadamente pues con esto se está aumentando bastante. Con el apoyo de la iniciativa privada, el equipo al que pertenece Isaac del Toro buscará ahora incursionar en el Tour de Francia Femenil en lo que será la primera vez que mujeres participen en la máxima competencia mundial. Con imágenes de Oscar Rea, reportó para la Fórmula ES, Betsa B. Rosales.